hola qué tal estimados sean bienvenidos a este webinario donde vamos a estar hablando de lo que es este split que va a ser la compañía apple vamos a ver cuáles fueron los antecedentes más o menos qué sucedió después de eso un poco cuál es el fin de todo esto ayer estábamos hablando sobre lo que era tesla ok tesla va a tener el split de 5 a 1 aunque hay diferencia de apple que lo va a tener de 4 a 1 correcto y la otra diferencia es que lo iba a hacer por primera vez correcto en cambio apple ya lo he hecho otras veces y buen día estimado noel germán ok está saludando perfecto entonces vamos a iniciar bien entonces tenemos la siguiente noticia apple anuncia un split de 4 a 1 qué significa y qué puede ocurrir apple anuncia un split de 4 a 1 una división en ese nivel reducirá las acciones aproximadamente a 100 dólares vamos en un momento de escribir este artículo está aproximadamente cotizando en 400 dólares el precio de apple ok tras el cierre público resultados siendo esto es mucho mejor de lo esperado las acciones de apple subieron casi un 6% en las operaciones fuera de horario ok bien con esta división será la quinta vez que apple realice un split con sus acciones destacando su objetivo continuo de conseguir como partícipes de su compañía a inversores individuales opciones minoristas correcto si ahora va a costar para seguir con el ejemplo 100 dólares en acción de apple pues un inversionista que tiene solamente mil dólares para invertir antes le alcanzaba para dos acciones correcto que costaban 400 ahora le va a alcanzar para 10 acciones en apple ok gracias al split y eso hace pues como explicaba ayer en tesla el que genere una sensación de que la acción es tiene un descuenta o que es una ganga o que la estamos agarrando en soporte ok entonces eso impulsa realmente no es lo que sucede sino pero da un efecto de impulso a la empresa porque sirve de propaganda conversamos ayer ok entonces lo mismo con apple ok la fortaleza de apple la firma de investigación canalis dijo que apple ha sido la única compañía vendedora de teléfonos que registró un crecimiento en el segundo trimestre de este 2020 ya que el mercado mundial de teléfonos inteligentes se redujo un 14 por ciento año tras año a los 285 millones de unidades vendidas con el coronavirus pesando sobre la demanda de las principales mercados apple vendió 45,1 millones de iphones en el mundo en el segundo trimestre del 2020 un 25% más en el mismo periodo del año anterior convirtiéndose en el tercer más vendido a nivel mundial realmente una barbaridad lo de apple frente a sus competencias ok entonces vamos a avanzar hasta ahora alguien tiene una pregunta alguien no estuvo en el guionario de ayer y no tiene claro cuál es qué es un split ok bueno antes de avanzar tengo que aclarar y hacer énfasis cuando sucede el split y veamos en el gráfico cotizando apple cuatro veces menos no caigan en el error de pensar que hubo un desplome ok no hubo ningún desplome lo que pasó fue un split lo que va a hacer ahora en los inversionistas es hacer un ejercicio matemático y dividir lo que cotizaba apple antes del cierre entre cuatro ok y entonces les va a dar digamos el precio actual ok ahora es un precio nominal ok no es un precio real si es verdad como como explicaba sirve de propaganda e impulsa la liquidez impulsa el compra y venta en acción por supuesto es muy beneficioso para la empresa pero realmente es la reducción es algo no me nominal no es algo real ok lo que pasa es que una de las consecuencias es que impulsa las compras de acciones entonces el split de apple afectará a los índices esto es otro tema que muchos inversores preguntan cómo esto puede influir en los índices bursátiles ok en la mayoría de los casos las divisiones de acciones no tienen impacto en el estándar a plus 500 o el s&p 500 o el nasdaq nasdaq 100 poderados por capitalización de mercado en estos dos índices nasdaq 100 y estándar a plus 500 no normalmente no tiene impacto ok o mayor impacto en el caso del dow jones es diferente ya que las compañías no ponderan por capitalización sino por precio de cotización por lo cual la división de acciones o el split que hará apple hará que tengan menos peso dentro del índice la ponderación es importante de cara a las inversiones tradicionales de los fondos en los índices ya que muchos casos se utiliza la ponderización a la hora de tomar posiciones en los mismos saliendo beneficiadas las que más ponderan por una mayor afluencia de capital hacia las mismas en este momento que ahora hoy por hoy las acciones de apple cotizan más alto que las otras 29 empresas aunque las 29 acciones en el dow jones ok o sea dentro de las 30 empresas que hacen la sociedad que del índice dow jones apple es la que tiene mayor cotización lo que hace que sus movimientos sean lo más relevantes ok los de mayor impacto en en apple un arneciso una noticia fundamental un lanzamiento de nuevas líneas de productos todo eso va a impactar mucho más en el dow jones que por ejemplo en nasdaq en estándar a plus 500 después del split lo que va a hacer es que eso va a provocar que deje de ser la de mayor influencia en este índice entonces buen día estimado alberto cómo estás entonces lo que va a suceder en caso de los índices es que va a tener impacto solamente en el dow jones porque va a dejar de ser la que tiene mayor cotización ok otra cosa que quiero aclarar por si alguien no estuvo en el webinario de ayer este o piensa que puede ser diferente en cuanto a los parámetros que normalmente tomamos en cuenta antes de posicionarnos en apple no va a cambiar nada o sea el tamaño del contrato va a ser el mismo el mismo nivel de margen inicial ok el mismo apalancamiento todo va a ser lo mismo ok lo único es que como decía tienen que hacer ese ejercicio matemático dividir entre cuatro ok no hay expiración de contrato los contratos se van a mantener las posiciones se van a mantener eso no haber digamos diferencia bien entonces vamos a ver para los curiosos cuáles han sido las veces anteriores en que apple a su largo en su larga historia ha hecho en los splits la primera vez que apple hizo el split fue en 16 de junio de 1987 ok hizo un split de 1 a 2 es decir lo dividió en 2 si por ejemplo cotizaba en 100 dólares en esa época pues ahora cotizaba en 50 dólares por dar un ejemplo la verdad no tengo el dato cuando cotizaba en 1987 luego la segunda vez fue en junio el 21 de junio del año 2000 volvió a repetir hizo un split de 1 a 2 lo dividió en 2 en lo que estaba cotizando para la fecha del año 2000 en cambio de milenio ok este luego el 28 de febrero del año 2005 estaba por iniciar la universidad en esa época y este bueno se hizo el split también de 1 a 2 hasta ahora hasta el año 2005 se había hecho solamente una reducción de hasta la mitad del de lo que era el split ok de lo que era la cotización ahora costaba menos que tenía una acción ahora tenía dos que tenía 10 acciones ahora tenía 20 acciones ok luego la última vez que se hizo el split fue el 9 de junio del año 2014 ok digamos lo pasé es que la gente estaba más pendiente del mundial de brasil correcto que de este tipo de noticias pero hubo un split de 7 a 1 que quiere decir que si la empresa cotizaba 700 dólares a partir del 9 de junio van iba a empezar a cotizar en 100 dólares el que tenía por ejemplo una acción iba a pasar a tener siete acciones en apple ok ahora va a ser distinto va a ser distinto va a ser de 1 a 4 anteriormente vieron que lo que más se repitió fue de 1 a 2 de 1 a 2 de 1 a 2 y luego de 1 a 7 y ahora pues de 1 a 4 ok es lo que va a suceder ok el que tenía por ejemplo 10 acciones en apple ahora va a pasar a tener 40 vale el que tenía una va a pasar a tener 4 acciones ok este para qué puede servir es por ejemplo al inversor minorista supongamos que una persona tiene cuatro acciones esto es un ejemplo que tiene cuatro o tenía antes una acción en apple ok y quería o necesitaba por cualquier razón retirar 100 dólares y sólo contaba con esa acción con ese título en apple antes tenía que ir a su banco a su broker y liquidar correcto para recuperar sus 400 dólares manteniendo el ejemplo actual este para poder utilizar sus 100 dólares y bueno los 300 dólares lamentablemente lo iba a tener que tener un caso o comprar otro activo correcto otro producto ahora no pues ahora el que tiene tenía tenía una sola un solo título de apple se divide en cuatro por tanto si una persona necesita 100 dólares y quiere contar con ese capital no tiene que liquidar sus cuatro contratos sino que con que liquide uno solo pues ella puede hacer digamos cash es el título sus 100 dólares pues deja esas tres posiciones ok entonces digamos un poco pensando en inversor y minoristas que también se hace esto correcto también una persona que digamos antes tenía 500 dólares y quería comprar este tipo de acciones pues ahora le va a parecer muy atractivo porque va a poder comprar cinco acciones que va a costar más o menos 100 dólares cada uno vale hasta acá tienen consultas preguntas que quieran hacer está quedando todo claro bien entonces tenemos que también tomar en cuenta que siempre o por lo menos en el 2014 le tomó a apple aproximadamente 4 o 5 años en volver a cotizar lo que estaba cotizando en el año 2014 esta acción ok lo que quiero decir con esto ok es que por ejemplo si queremos hacer ahora una inversión en apple pensar en el largo plazo ok ya tenemos en el año 2020 ya sabemos que más o menos para el año 2024 2025 la empresa va fenomenal como acabamos de ver va muy bien mucho mejor que sus competidores y si mantiene esta dinámica ok y con las noticias que estamos viendo parece que sí que la va a romper en el mercado a apple con los nuevos productos eso ya es un tema para otro webinario lo del wifi que el wifi que está por presentar ok y todas esas tecnologías muy nuevas muy novedosas que está por presentar apple todo a entender que apple va a seguir subiendo y digamos si dejamos si dejamos una posición en largo de 4 a 5 años ok trabajando pues vamos a tener 4 o 5 veces más el capital que tendríamos ahora en el 2020 si lo dejamos trabajar hasta el 2024 2025 que apple vuelva a cotizar en lo que está cotizando ahorita mismo o más después del split manuel prada pregunta si se compra antes o después mira es el valor el valor de lo que es el la empresa ok la acción eso no va a cambiar si es verdad que está subiendo por la publicidad porque ahora la gente quiere entrar digamos se está poniendo de moda todo el mundo está hablando de apple correcto entonces si como una tendencia exista una tendencia a que este tipo de eventos haga que una acción suba ok pero realmente comprar un título en apple antes del split o comprar 4 después del split digamos estrictamente hablando técnicamente hablando va a costar lo mismo es el mismo dinero ok lo que sí es verdad que vas a tener 4 títulos que después como digo en 4 o 5 años cuando vuelva a cotizar a cotizar lo que valía antes del split pues ahora pues vas a tener 4 o 5 veces más si no lo si no lo si no liquidas el título ok eso es en caso de largo plazo lo mismo que dije ayer lo lo voy a decir hoy lo que lo que sí ayer con tesla hay ahora digamos tenemos en el broker operaciones bancarias que van a estar muy vinculadas con este split y van a comenzar la primera de semana de septiembre si alguien quiere obtener esas operaciones bancarias que son muy muy a caballo ganador contacte con su gerente de cuenta para que su gerente de cuenta sabiendo cuál es su equidad cuál es digamos su estatus en la cuenta correcto pues puedas entrar en una de esas operaciones bancarias que nos va a dar el banco a partir del split tanto de tesla como de api ok pero esto es algo de corto plazistas el que quiera tomar esta información para hacer una inversión a largo plazo es digamos también lo puede hacer ok tanto con su banco con su broker o digamos otros inversionistas que suelen tener dos usuarios mt4 uno para las operaciones del día a día y otras para las de largo plazo puede añadir en esa en esas inversiones a largo plazo dos compras una de tesla y otra de apple verdad y dejarás trabajando a largo plazo ok eso también es una opción si no están acostumbrados a operar con dos dos usuarios pues háganselo digamos preguntar por el gerente de cuenta verdad crear un segundo usuario de mt4 para las inversiones a largo plazo ok mantienen el que ya tienen para las operaciones del día a día correcto las de divisa servicio de alerta los webinarios de los arnicis o de lo que sea petróleo y tasa de desempleo todo eso pero cuando quieran hacer inversiones como por ejemplo en apple en tesla o todas esas ideas de inversión a largo plazo pues pueden tener una segunda cuenta para hacer este tipo de posicionamiento ok vamos a leer acá entonces respondiendo la pregunta manuel en conclusión es digamos el ya es indiferente ok en el corto plazo es indiferente si compras antes o después del split ok si pensando en el largo plazo es mejor posicionarse antes ok pensando en el largo plazo ok pero a corto plazo es indiferente todo va a depender de la sensación del momento y como el mercado está dirigiendo todo lo que gente está hablando del split bien aunque si es verdad que es digamos hay mucha gente esperando el split para invertir en apple muchas inversiones minoristas entonces si puede haber después del split un un digamos un movimiento así está bastante bueno maricel nos comenta en mi duda es cómo son los contratos actualmente luego del split se rehacen no estimada no se no se expiran ni nada simplemente si hace un ejercicio matemático se divide entre cuatro pero digamos si tienes una posición abierta se va a mantener ok bien entonces solamente seamos consciente de digamos del crecimiento de apple que como dije al comienzo apple anuncia su split de 4 a 1 una división en este nivel reducirá las acciones aproximadamente a 100 dólares tomando en cuenta que va a estar en 400 tras el cierre público de resultados siendo esto mucho mejor de lo esperado las acciones de apple subieron casi un 6 por ciento en las en aftermarket entonces esa es una idea de inversión que nos va a servir digamos tenemos dos formas de trabajar con esta información podemos hacerlo a corto plazo o a largo plazo para cualquiera de los dos perfiles o cualquiera de las dos formas de invertir consulte con su gerente de cuenta ok digamos estos webinarios tanto el de ayer como el de hoy es para dar la información ya para accionar como tal pues cada quien tiene que hablar con su gerente de cuenta nos está escribiendo william el futuro de ok un cfd de acciones por cuánto tiempo se pueden tener abiertas ok muy buena pregunta william en caso de nuestra plataforma en específico por lo menos tres meses se puede dejar abierta pero repito hay una forma de mantener una operación abierta y que no se cierre ok para ello tienes que tener unas condiciones especiales por eso decía anteriormente hay inversores no es lo más usual pero hay inversiones inversores que tienen dos usuarios mt4 una para las acciones del día a día las personas del día a día y otras para las a largo plazo esas operaciones de largo plazo tienen que tener ciertas características para poder conseguir condiciones con el proveedor de liquidez de que algunos activos en específico no se cierren cuando expiran a los tres meses o cuando sea el tiempo de expirar ok entonces de esa forma puedes dejar la posición abierta más de tres meses o puedes recoger ganancia verdad antes de cierre el contrato y reabrir pero ya digamos sumando a la equidad pues todo el trayecto que había subido ok entonces hay dos formas o buscas condiciones para que no se expiden a los tres meses william o recoges tú mismo la ganancia antes de que a tres meses seguro hay un crecimiento cierras antes de la expiración y reabres después de la renovación del contrato todo depende de las condiciones de operación que tienes en la cuenta bien perfecto alguna otra consulta no entiendo la pregunta maricel no entiendo la pregunta perfecto entonces la próxima semana vamos a dar otra idea de inversión en empresas del sector salud ok todos los laboratorios las farmacias las johnson y johnson las novavax la todos los el bayern todo lo que es el sector salud vamos a estar hablando la próxima semana ok también va a estar interesante es un tema que se está hablando hoy en día ok entonces bueno acá todos estos webinarios con información se van a subir a nuestro canal de youtube pueden chequearlo después y para ya accionar para posicionarse en agarrar una operación bancaria o un plan de trabajo a largo plazo hablen cada uno con su cliente de cuenta y bueno en lo que sí les puedo decir que ya hay nuestro equipo de trading ha planificado ideas de inversión tanto a largo plazo como a corto plazo solamente que ustedes digan con qué cuentan cuál es el interés de ustedes y con base a eso se les va a dar digamos uno de los productos ok bueno entonces les deseo que tengan un buen fin de semana ok y estaremos en contacto el próximo lunes con el calendario económico semana hasta luego chau chau chau